¿Puedo que me guste? ¿Puedo que me guste? ¡Ah, hoy! ¡Puedo que me guste! ¡Vamos! 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 Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estais bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 8 ya de nuestra querida Marin 8.0 Nuestra querida Lilisa, así que vamos con ello. No os asustéis, aquí va a tener 24 capítulos, no os asustéis. Todavía falta mucho tiempo para que acabe nuestra querida Lilisa. El caso, primero de todo, primero de todo, antes de que se me olvide, cuando justo iba a salir un día antes, creo que fue, o sea, el jueves de la semana pasada, esto lo estaréis viendo por la tarde de hoy miércoles, ¿vale? El jueves de la semana pasada, pues justo salió por la mañana, que recordar, por la tarde salió el avance, ¿sabes? No han salido en 6, 7 capítulos, no ha salido un avance de Lilisa y de repente suben un avance. Yo me quedo en cara de, ¿en serio? ¿De verdad? Y dije, mira, estaba por culo. Obviamente otra vez no voy a esperar, tendría que esperar al día siguiente y paso a hacerlo mañana. Paso, me da pereza. Así que no creo que haya otra vez avance, no creo, pero bueno. Vamos con ello, con el avance así sin vídeo, me la pela, me la pela. Como ella, me voy a cabrear. Así que venga, vamos con el capítulo número 7, que la verdad, si yo todavía sorprendido de que la maestra era... Era la otra, era la cosplayer. Sigo flipando, de verdad, o sea, sigo flipando. O sea, sigo flipando. Sigo flipando que sea Mayura. Te juro, sigo flipando. Lo sigo flipando, de verdad, lo sigo flipando. O sea, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo? Perdón, si salgo, me acuerdo, ¿vale? Está justo el 22 abajo. ¿En qué mundo? No me podría imaginar de que la sensei sea Mayura. No me lo podría imaginar. Y sigo sin imaginármelo. Y sigo sin imaginármelo. Es que no me lo imagino. No soy capaz. Mi cabeza no le entra. ¿Al caso? Pues al final de tanto ver, bueno, en el Consejo Estudiantil le hablan al senpai y tal, le acaban diciendo de, ah, no sé qué, no sé cuánto, hay que hacer eso y tal, y tal, y tal. Y luego va a preguntar a la sala del Consejo Estudiantil lo que quieren que hacer, que le acaban aconsejando, quieren que buscar un tutor, rellenar estos papeles, etc, 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 para que se mantenga al club. Así que nada, al final pues lo que hace el senpai es, va, se pone a buscar profesores, pero algunos están diciendo, no, ya tengo clubes, no sé qué, me da pereza, etc, 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 etc. Pero al final pues acaba encontrando a alguien diciendo, oye, pues fíjate en la nueva senpai, en la nueva senpai, también, en la nueva sensei y tal, y no sé qué, lo mismo tiene nada, pregunta a ver qué tal, y claro, se da cuenta y dice, mmm, la cara, no sé qué, hasta que dice, tú me suenas, tú me suenas bastante, tu cara me suena bastante, mmm, ¿de qué será? Hasta que dice el nombre del, del rom-com que hizo por primera vez, erótico, hijo, ¿cómo? ¿cómo? Se lo lleva al senpai a una habitación oscura, en verdad no, se lo lleva a una habitación aparte, y le acaba diciendo, ¿cómo coño sabes eso? ¿cómo sabes quién soy? y dice, ah, que si eres Mayura, y dice, shhh, cae, 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 bueno, que al final básicamente, dice que no puede aceptarla y tal, sabe, al final acaba diciendo de, de Yisha, de lo del cosplay y tal, y dice, ah, al final ella se volvió, cosplay y tal, menos mal, y claro, a ver, no está mal, no está mal, porque ahora diciendo, pero no quiere meterse más al mundo del cosplay, menos ahora con el trabajo y tal, menos quiere saber y tal, con lo cual al final, pues le acaba diciendo, ah, casualmente tenemos el rock con en clase, y vaya, si alguien lo descubriera al venderlos estos, puto senpai como chantaje, pero bueno, acaba aceptando, acaba viendo a Sala, acaba viendo a Lirisa como Liriel, acaba flipando, pero la acaba criticando entre comillas, luego la quiere adoptar, y nada, básicamente, está flipando como se está, como se está currando Lirisa, Mayura, así que, lo acaba aceptando, dice que va a ayudarle, luego vemos que, va a la sala, el senpai ha buscado nuevo a la sensei, y ve cómo está obsesionado con Lirisa ahora, y nada, ella dice, te denos un rock con, y dice, ¿cómo? dame 20, para eso trabajo, tú dices, vaya, nos identifica, para eso trabajamos, para gastarnos más dinero, así que nada, al final acaba aceptando a la sensei y tal, y bueno, le acaban diciendo para que dan, eh, cosas y tal, como lectura para los niños, al primer día van, este Lirisa y el senpai, pero ni puto caso los niños, y luego al día siguiente dice, ¿sabes qué? vamos a ir de cosplayers, vamos a ir, vas a ir de Liris, todo el mundo es rebando, acaban haciendo casas de lectura y tal, les encanta, el senpai, mientras aprovecha para hacer las fotos, para que así tengan como reputación, el grupo de manga y tal, ¿sabes? y se mantenga el club, así que nada, tiene el informe todo listo y tal, pero al final, lo que acaba diciendo Mayura sensei, que se acaba acercando y dice, ya está muy bien, no sé qué, y dice, ya tenéis todo y tal, así que ya podemos presentarlo, al consejo central, a lo cual dice, el senpai dice, no, no vamos a presentar eso, acaba rogándolo, y lo tira, y dice, ¿cómo? y ahí acaba el capítulo, y me quedo en cara de ¿cómo? ¿cómo? mejor, la mejor parte, tócate los huevos, pero bueno, vamos con el capítulo número 8, que nos deja ahí, ¿te encanta el cosplay? eh, senpai y Lirisa han completado su informe de actividades, para presentarlo al consejo central, sin embargo, los dos, no están satisfechos con el informe falso, que ocultaba sus actividades de cosplay, por lo que abandonan, por lo que lo tiran, una vez más, intentan resumir sus actividades de, en Yokosuka Cosplay Stream, evento, que se llevará a cabo a finales de mayo, en un reportaje, mientras tanto, Mayura, eh, que piensa que el cosplay es vergonzoso, está en contra, pero conmovida por la pasión de, de, de Lirisa, y decide ayudar a sus alumnos, el tiempo pasa, y llega el día del evento, donde se hace el cosplay, de los cuatro reyes celestiales, había uno de ellos, oh, siete, cinco, tres, vale, esta es la, que dicen que quiere ser, una, la que dicen no, la que es una de las reyes, de las reinas, vale, vale, todo esto me olvidaba comentar, que también nos enfocaban cosas de la Sensei y tal, dirigiendo su casa y tal, de que está en la mierda cansada y tal, y dice que, bueno, llama a la otra, llama a la elfita, y a ver, no hay que ser genio, no hay que ser genio, de que obviamente, tiene pinta de tijeras, no hay que ser genio, vamos, se huele a kilómetros de las tijeras, así que nada, lo que decide, pues empieza a hablar, le dice que porque no sé qué, le comento de Lirisa, pero obviamente ella ya sabe ya de Lirisa, y se ha encontrado a la escuela, pero bueno, la escucha lo que dice, y le dice que le gusta devolverla, con mi que es de verano y tal, que no sé qué, que la aprecian mucho, y que, si ha tirado su traje, dice que sabe dónde está su traje, y dice que no, lo tiré, y dice obviamente no, porque es tu, maestra, tu climax, y nunca lo presentaste, así que, pues ahí se queda la cosa, también con el drama de Sensei, con lo cual, me caga en la puta, me caga en la puta, en verdad el capítulo, o sea, te dejas con todo el hype, o sea, me gusta también lo que te está contando la Sensei, porque obviamente es lo que ha sufrido, dice que se metió a la universidad, para estudiar y sacarse de esto, y que según ella, cogió el camino de los cagados, o sea, básicamente cogió el camino fácil, para desvincularse al cosplay, y no decírselo a nadie, que es verdad, no se dijo a nadie nunca, ni a Elfita, hasta que lo descubrió Elfita, claro, pero bueno, eh, vemos aquí a la Lua Cosplayer, a la 753, a una de las Celestiales, Risa con el Senpai, intentando convencer a la Sensei, de lo que van a hacer, del verdadero informe, y la Sensei se ve conmovía, y de hecho, llorando, no creo, a ver, obviamente, todo esto, ni Risa no tiene ni puta idea, ella es Mayura, no tiene ni puta idea, el Senpai si lo sabe y tal, pero, ella no tiene ni puta idea, de que es Mayura, que es su cosplay favorita, pero aquí se conmueve, vemos aquí al Senpai, con el, con el, Magumo era, ya no me acuerdo como se llamaba, bueno, el fotógrafo el gordito, Magino, Magino era, Magino, Ogino y Magino, Ogino, vemos aquí a Magino también, que va a ser su cosplay también, con Risa, uh, y, vemos aquí a la nueva, a la 753, otra vez, otra vez, otra foto de ella, vale, a ver, nos van a enfocar bastante a la nueva, a la, una de las cuatro ángeles, obviamente, está claro, ángeles, como las llamo, rey, reinas celestiales, bueno, ángeles, así que nada, pues, nos van a presentar a la nueva ángel, que la, recordemos la otra es Mayura, así que, veremos a la nueva, eh, el avance, vamos con ello, como se va a llamar el capítulo la semana que viene, con un saludo avance de verdad, vídeo, para mañana, o para el viernes, me voy a cabrear, te gusta el cosplay, vale, de hecho han cambiado, de hecho han cambiado, el fondo aquí alrededor, lo han cambiado, no es el mismo, lo han puesto otro, así que, nice, eso es bueno saberlo, han hecho cosplay de Mayura, me comes la polonga amigo, que rico, le han hecho cosplay, Mayuri, Mayuri, a ver Mayura o Mayuri, en que quedamos, en que quedamos, en Mayuri o Mayura, Mayuri, pues sea Mayuri gente, que rico papá, que rico, así que nada, veremos con nuestro capítulo, para el viernes, que nos trae, la nueva, reina celestial, a esperar que nos trae, y, uff, imagino que, la sensei va a ir, allí, Mayuri senpai, Mayuri senpai, Mayuri senpai, deduzco, nada más que decir, yo que lo dejo, y tengo ganas del capítulo, así que dale, hasta la próxima. ¡Gracias!